¡Hola! ¿Cómo están? Soy la profesora Tania Delgado y nuevamente lo estoy acompañando en una cápsula de aprendizaje. En esta cápsula vas a poder ver el objetivo de aprendizaje que tenemos para esta semana, que tiene relación con identificar y resolver ecuaciones. Pero no te asustes, porque aquí vas a poder encontrar todo para aprender a resolverlas. Ahora, te invito a verlas. Los objetivos de esta cápsula son identificar qué es una ecuación y, por último, resolver ecuaciones. Con estas tres imágenes vamos a aprender a resolver una ecuación. En la primera parte tienes una balanza que significa equilibrio o igualdad, una X que en este caso va a representar nuestra incógnita y, por último, un personaje de la guerra de las galaxias que se llama Darth Vader. En este caso, Darth Vader nos representa la operación contraria. ¿Recuerdas que él era el joven Anakin y luego se pasó al lado oscuro? Entonces, ¿qué tiene que ver con álgebra o qué tiene que ver con las ecuaciones? Que en este caso lo vamos a utilizar para representar que si un número es positivo, hacia el otro lado pasa como negativo. Siempre una ecuación la vamos a representar gráficamente o en forma pictórica a través de una balanza. La balanza nos quiere decir equilibrio y el equilibrio significa una igualdad. Por lo tanto, si lo queremos traspasar a una ecuación, la parte central de la balanza significa el signo igual. Y lo que tenemos que lograr es que haya un equilibrio entre el lado izquierdo y el lado derecho de esta balanza. En este caso, yo puedo escribir acá 7 más X es igual a 23. Y aquí yo debo buscar el equilibrio entre ambas partes de la balanza. Por lo tanto, lo que yo haga aquí lo tengo que hacer acá, con tal de que se mantenga el balance en mi figura. Ahora vamos a ver cómo podemos resolver esta ecuación. Lo primero que debes hacer es despejar la incógnita, es decir, a este lado pueden quedar las incógnitas y para allá puedes traspasar los números. En este caso, vamos a dejar en el lado izquierdo a la X. Y queremos liberar a la X, es decir, dejarla sola. Pones aquí el signo igual, marco aquí el número 23, tal cual estaba ahí arriba. Ahora, ¿qué tienes que hacer en este caso? ¿Cómo liberas a la X o cómo la despejas? Tienes que sacar este 7. Si este 7 es positivo, ¿cómo tiene que pasar para el otro lado a negativo? Por lo tanto, para eliminar este 7 positivo, yo lo tengo que eliminar con un menos 7. Porque menos 7 más 7, 0. Por lo tanto, ahí lo elimino. Pero debes recordar que si es una balanza, todo lo que hagas aquí lo tienes que hacer acá. Por lo tanto, si aquí pusimos menos 7, acá también tengo que poner menos 7. Por lo tanto, me quedaría... X es igual a 23 menos 7. Y si te puedes dar cuenta, aquí ya nos quedó la X solita. Por lo tanto, queda X es igual a 23 menos 7. 23 menos 7 es igual a 16. Por lo tanto, el valor desconocido o nuestra incógnita, en este caso es 16. Vamos a ver representación pictórica de ecuaciones. Siempre las vamos a representar con una balanza. Observa la imagen, identifica si es mayor, menor o igual. Como puedes observar en esta figura, tenemos una balanza que está en desequilibrio. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? En tu cuaderno dibujas y escribes la cantidad que aparece representada con los cubos. En cada uno de los sectores de la balanza y escribes si uno es mayor, menor o igual. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación en matemática se define como una igualdad establecida entre dos expresiones. El término desconocido se llama incógnita. Ahora, ¿cómo la resolvemos? Debemos encontrar el valor de la incógnita para el cual se cumple la igualdad. Primero, debes despejar la X, es decir, dejarla sola a un lado del igual, mientras su valor está al otro lado del signo igual. Debes aplicar la operación inversa y, por último, comprobar si se sustituye en la expresión original. La incógnita por cada solución y se verifica que los valores de las expresiones a ambos lados, del igual, sean idénticos. Observa la imagen y plantea una ecuación. En este caso, tenemos una balanza y en el lado izquierdo podemos observar que hay dos sacos. Uno de 10 kilogramos, otro saco que no conocemos, por lo tanto, es un valor incógnito. Y eso nos da un valor igual a 20 kilogramos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Plantear una ecuación. En la siguiente imagen podemos observar nuevamente una balanza que está en equilibrio. En el lado izquierdo tenemos un saco de 20 kilogramos y 5 kilogramos. Y eso está en equilibrio con un saco de un valor que no conocemos. Por lo tanto, en el rectángulo debes escribir 20 más 5 es igual a un valor que no conozco. Recuerda que la variable o la incógnita puedes utilizar cualquier letra del alfabeto. Una vez que la tengas planteada, no olvides resolverla. Ahora que tienes toda la información necesaria para resolver una ecuación, te invito a que escribas estos ejercicios en tu cuaderno. Y no olvides resolverlos aplicando la operación contraria. Por ejemplo, en la letra A tenemos x más 4 es igual a 9. ¿Qué tienes que hacer? Despejar la x y liberarla de s más 4. ¿Cómo eliminamos s más 4? Con un menos 4. Por lo tanto, quedaría x es igual a 9 menos 4. Por lo tanto, el valor de x es igual a 5. Ahora, te deseo mucho éxito. ¡A resolver! Ahora que tienes toda la información necesaria, te invito a trabajar en el cuaderno de ejercicios en la páginas 56 y 57. Y por último, evalúa tu desempeño. ¿Qué has aprendido? ¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que has aprendido? No olvides que el éxito solamente se consigue con trabajo y esfuerzo. ¡Nos vemos! ¡Un abrazo! ¡Hasta pronto!